Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues aquí, este, gracias a todas las chicas que han estado preguntando. La verdad, este, me da mucho gusto que pregunten, no se queden con la duda. Y pues ahorita vamos a tocar un poquito el tema de lo que es la pandemia, cómo nos está afectando, pero también siempre hay un plan A y un plan B, ¿sí? Entonces hay que echarle ganas y seguir adelante, pero sobre todo cuidar tu metabolismo y saber qué suplementos, qué aminoácidos, qué vitaminas, qué minerales son los que debo de estar adquiriendo ahorita en esos momentos que estamos en cuarentena. Entonces, pues yo en lo personal les voy a platicar algo de lo que yo consumo, que me ha ayudado bastante para lo que es mi sistema inmunológico, lo que es el zinc, ¿sí? Es algo maravilloso para que tú puedas estarlo tomando y cuidar tu sistema porque es lo único que te va a regenerar tus células y al regenerar tus células tú estás cuidando un 99% todo tu sistema inmunológico. Este zinc va combinado de lo que es la vitamina C, ¿sí? Va combinado de varias vitaminas, minerales, pero lo más importante ahorita para que tú puedas prevenir eso, pues es el calcio, el magnesio, el zinc, la vitamina C, porque eso es lo que te va a ayudar a que seas un poquito más protegido y que tengas tus defensas al 100. Obvio, sin dejar de hacer las cosas que ya sabemos, de la hora en las manos, tu sana distancia, tu cubrebocas, pero pues más que todo estoy aquí por todas las personas, las chicas que han estado preguntando, Laura, ¿cómo le hago para esto? No se enfoquen en cómo bajar de peso, ¿sí? Eso ya es como que pasa a segundo término, eso ya tocaremos ese tema en otra sección, pero ahorita lo importante es que cuides tu sistema inmunológico para que estés al 100 y después de ahí ya puedas empezar a cuidar lo que es tu organismo. Ahorita vamos a atacar lo que es el metabolismo, ya después seguimos con lo que es el organismo, las dietas, puedo bajar de peso, ejercicio. Entonces, ahorita, pues les voy a dar algunos tips, ¿sí? Deben de tratar de quererse un poquito más, de poder adquirir su zinc, su potasio, también que es buenísimo, no lo pueden dejar. Y pues eso te ayuda también, independientemente de tu metabolismo, te ayuda a que tengas menos estrés, ¿sí? Que descanses más. El magnesio es magnífico para aquellas personas que de repente tienen que tomar alguna pastilla para poder dormir. Esos medicamentos están libres de GMO, no traen absolutamente nada que tenga que ver con algún químico, todo es natural, es prácticamente medicina alternativa. Entonces, no tienes el riesgo de que es que yo tengo presión alta, tengo hipertiroidismo. Eso no tiene nada que ver, ¿por qué? Porque no lleva ningún medicamento, todo es libre de GMO. Entonces, sí, me encantaría que las chicas que vean este programa o que vean esta cápsula, pues todas sus dudas me las hagan saber y así poco a poco ir ayudando a todas las chicas a que vayan cuidando su cuerpo, su piel, pero ya es un proceso, ¿sí? Vamos a empezar por esto, que es lo importante, como es el zinc, que ya les mencioné. Tenemos también lo que es el vinagre. Es un vinagre orgánico que te ayuda demasiado también para todo lo que tenga que ver con tus órganos, tu riñón, tu hígado. Entonces, todo lo que tú puedas adquirir, hay cosas como la vitamina D, que también es súper esencial. Pero ahorita sabemos que muchas personas no tenemos trabajo, entonces también puedes salirte 5 o 10 minutitos al sol. Eso es vitamina D, no es como que lo tengas que consumir. Hay cosas que si no tenemos ahorita la mejora liquidez, pues podemos salirnos al sol. Sin bloqueador, son 5 o 10 minutos para que tu cuerpo pueda absorber esa vitamina D. Entonces, hay que empezar por desintoxicar el cuerpo. Y tenemos el hábito, nosotras como mujeres siempre nos queremos bien preciosas, hermosas. No hay que usar lo que es el perfume en la piel, ¿sí? Hay que tratar de usar el perfume en la ropa, en el pantalón. Hay que quitarnos el hábito y romper paradigmas de ponernos el perfume aquí. Yo era típica que me lo ponía aquí, en las orejitas. Pero pues eso penetra tu cuerpo. Todos esos químicos van haciendo que tu cuerpo adquiera toxinas. Entonces, al momento de adquirir toxinas, tu pH va cambiando. Y todo eso te perjudica, se puede decir, y va siendo de que tu cuerpo, si tú lo quieres empezar a desintoxicar con aminoácidos, con minerales, con vitaminas, pues no vas a tener un gran avance. Entonces, sí, les voy a empezar a dar uno que otro tips como eso. No usen el perfume directo a su piel, ¿sí? Y traten de favor de adquirir sus medicamentos. Eso es súper importante, no olviden. El zinc, la vitamina C, el potasio, no pueden faltar. Tres cosas súper importantes. No intoxicar mi cuerpo de cosas en la piel, que no son necesarias porque las puedes poner tú en tu ropa, ¿sí? Cuidar tu metabolismo. ¿De qué manera? Cuidando y protegiendo tu sistema inmunológico. Recuerda que todo empieza desde el sistema nervioso y para eso tenemos que cuidar el sistema nervioso con nuestro magnesio, ¿sí? Y después de ahí, seguimos con todo lo que es el sistema inmunológico. Pero, pues, todo empieza desde el sistema nervioso para abajo. Ya después les platicaré lo que es el omega 3, qué efecto tiene en tu cuerpo, lo que es la espirulina. Tenemos infinidad de productos para ustedes, para su cuerpo, para la gente que hace ejercicio. Pero también hay que recordar que el ejercicio es un 15, un 20% de lo que te va a ayudar para que tú tengas un cuerpo sano. Bueno, realmente tu cuerpo, tu piel, si tú quieres bajar de peso y aparte cuidarte, pues no es a través del ejercicio. El ejercicio es un 15, un 20% de los resultados que tú quieras ver en ti. Yo en lo personal les platico, ahorita en mi primera cápsula, se puede decir, tenía hipotiroidismo. Gracias a Dios ya no lo tengo. Cualquier médico puede decir, el hipotiroidismo no se quita. Yo tengo mi carta donde mi endocrinólogo me dio de alta porque ya no tuve que tomar la voxetirina. ¿Por qué? Porque cambié todo el medicamento por cosas libres de GMO, por cosas que son medicinas alternativas, pero son medicinas naturales. Entonces, hay gente que me ha estado hablando mucho, que me conocen, que estuvieron conmigo en un evento muy especial hace 5 años y todas me preguntan, ¿cómo lo hiciste para poder bajar de peso si sabemos que tienes hipotiroidismo? Bueno, pues gracias a Dios ya no tengo hipotiroidismo, ya no lo tengo más y es algo sorprendente porque el hipotiroidismo aparentemente, científicamente, médicamente no se quita. Entonces, échenle ganas y cualquier pregunta, cualquier duda, ya saben, aquí vamos al pendiente para todas las chicas que quieran hacer preguntas, cómo bajar de peso, cómo cuidar el sistema inmunológico, qué alimentos comer, qué alimentos no comer. Y yo no me baso en dietas, yo no te voy a decir, esto desayunas, esto comes, esto cenas, porque la verdad es muy tedioso, hay gente que trabajamos y que no podemos llevar una dieta. Aquí es muy sencillo, aquí es, esto no lo puedes comer, esto sí lo puedes comer y el por qué. Obvio, cada caso es diferente porque tiene que ver tu edad, tiene que ver tu peso, tiene que ver si eres hombre, si eres mujer, pero esto no nada más es para las mujeres, es tanto para hombres, para mujeres y pues los hombres normalmente llevan un poquito más de estrés porque ya sabes tienes que llevar la chuleta, la papa, el dinero, como le quieras decir, a la casa. Entonces, esto es como hacer un equipo en familia, yo en lo personal, mis hijos, mi familia, tenemos todos los frascos y ya saben, cada quien va a llegar a su pastillita. Esto no es por edades, no es por sexo, esto es para cuidarnos y más que todo hacer un cambio de vida. No es para bajar 10, 15, 20 kilos, cuidar mi sistema inmunológico, pero ya que se acabe la pandemia, pues ya no me cuido, ya no cuido mi alimentación. Esto es un cambio de vida. Si tú no estás dispuesto a tener un cambio de vida o no estás dispuesto a amarte y a quererte, pues la verdad te daría un buen consejo. No inviertas en algo que no va a ser forever and ever, o sea, esto es para quedarse, esto llega para quedarse en tu vida y para que duremos unos 10, 5, 20 años más de lo que las estadísticas de aquí de México dicen, que es lo que duramos precisamente por la mala alimentación y por no saber a veces qué es lo que debemos de consumir. Bueno, pues les agradezco mucho y pues aquí voy a estar al pendiente. Mi nombre es Laura Luna y ya saben cualquier cosa, pregunten, sugieran y aquí estoy para que lo que se les ofrezca. Les mando un beso, que Dios me los bendiga. Bye.